El pueblo hondureño, quien ha hecho esto, una crisis en la que estamos, es la misma viceministra de seguridad, porque el problema no es con la Secretaría de Seguridad, es con la Secretaría de Salud, tampoco es con el Poder Judicial ni con ningún otro ente. La situación es meramente institucional, donde nosotros estamos pidiendo un aumento de ajuste de salario y un ajuste de costo de vida, algo que por ley nos corresponde. Claro está que ella se mete en cosas que no le competen. Doctora, mejor dedíquese a la investigación policial, dele respuesta a la población de todos los casos que se han estado dando, de muertes y de hechos violentos, en los cuales usted como viceministra no ha brindado ningún tipo de declaración. Parece que su protagonismo es seguir hablando de nosotros, seguir queriendo recuperar medicina. Yo creo que usted quiere volver de nuevo aquí, doctora. Nos extraña tanto que usted habla de recuperar bienes que le pertenecen a la institución. La manera en que se hizo este atropello de robarse un vehículo que le pertenece al Ministerio Público, eso es lo que nosotros discutimos, no es el hecho que se lo hayan llevado. Entendemos que es un bien para la sociedad, pero hay maneras, hay vías, hay directrices de cómo trasladar un equipo. Lo que hicieron fue dañarlo, quebrarlo. No se llevaron ninguna llave. Para poderlo haber encendido, tuvieron que haber roto todo el tablero. No cuesta cinco lempiras este camión, cuesta 100 millones de dólares y ella lo sabe porque eso entró en mi ficación en una mancomunidad de un proyecto que se dio en el 2013, que se catalogó en el 2014 y fue ejecutado para noviembre, diciembre del 2014. Yo pido a los médicos que capacitó a los doctores que están en la región, ¿no me va a venir a contar algo? Del cual yo pido también. Sí, creo que como le digo, realmente es el hecho de que ella no se extraña como personal y ella extraña medicina por eso. Doctora, si usted sabe que en el puesto en el que usted está desempeñando actualmente, no está haciendo lo que a usted le gusta, doctora, busque otro medio entonces de cómo regresar, ¿verdad? A hacer cosas que a usted le gusten. Cuando uno no está en un trabajo que le agrada, doctora, simple y sencillamente no viene a desfalcar otra institución. Destruyó medicina por eso en los cinco años y medio que ella fue, porque lo destruyó, porque quedamos muy mal. Díganme y recuerden bien ustedes, ¿qué va a ser? Antares en la historia. ¿Cuál era la respuesta que brindaba la doctora Yulisa Villanueva cuando fue directora de medicina forense? No se dio ninguna respuesta. De hecho, ella misma hablaba mal de la Policía Nacional, que decía que la Policía Nacional no investiga. Ay, ahora está en la Policía Nacional, resulta que el Ministerio Público y Medicina Forense no hace nada. Y ella misma decía que nosotros somos el ente técnico-científico forense cuando era directora. Ahora resulta que no somos nada. Siempre le pido al pueblo que cuando vean una noticia, vean el pasado de esa persona, para que tomemos cartas y tomemos una decisión que podamos nosotros opinar. Recordemos qué opinaba ella cuando era directora de medicina forense y ahora veamos lo que opina. Ella siempre tiene ese doble discurso, esa doble moral, lo veo. Perfecto.